Hoy en Roblox nos vamos a convertir en el youtuber número uno de todo el mundo mundial Y es que hoy vamos a conseguir millones de suscriptores Vale, vamos a ver, estamos en nuestra parcela donde tenemos que crear nuestra casa Y empezar a grabar vídeos A ver, tenemos cero de dinero y cero suscriptores ahora mismo A ver, esto es un multiplicador, si yo le doy, ¿qué pasa? A ver, no, ahora no pasa nada, pero aquí... ¡Eh! Mira, mira, eso es dinero, ¿no? Eso es dinero gratis Mira, mira, cinco... Espérate, oye, ¿me lo das o no? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? A ver, aquí necesito... Vale, tenemos quince Vale, gastamos aquí Vale, ahora ya va... ¡Uh! ¿Pero qué hay que hacer aquí? Hay que ir... ¡Uy! Vale, tenemos que ir gastando aquí, ¿vale? Ahora podemos comprar un dropper Vale, vale, compramos un dropper y lo que hacemos es... Mira, mira, vamos generando muchísimo más dinero Vale, vale, vale ¿Aquí qué hay? Por dos de cash ¡Uh! Vale, 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 ¿puedo comprar esto? Vale, no, eso no se compra, eso son Robux Vale, vale, todo esto es el dinero que va generando estos droppers de aquí ¿Veis? Se va sumando y vamos consiguiendo un montón de dinerito Vale, tengo trescientos setenta Ya podemos comprar nuestra primera computadora Es decir, nuestro primer ordenador ¡Ay! Es un ordenador súper... ¡Ay! Súper viejo Pero bueno, tenemos que hacer vídeos Tenemos que editar, venga, grabamos aquí ¡Tenemos ya tres suscriptores! Tenemos seis, venga, edita un poquito Venga, sube aquí este vídeo Venga un poquito por aquí Venga un poquito por allá Seguimos haciendo vídeos Seguimos grabando Un poquito más de grabación Un poquito más de suscriptores Edición un poquito Grabamos otro vídeo Editamos otro poquito por allí ¡Ey! Estupendo, vale Ya me he cansado ¡Ay! Vale Tenemos ocho suscriptores por segundo Bueno, son bastantes suscriptores ¡Eh! Desbloquear estantería ¡Doscientos cincuenta! Mmm... ¡Espérate! Lo que quiero es recolectar el dinero que estamos haciendo con nuestra máquina Y comprar una mejora Mira, con esto ¡plum! Vamos ganando mucho más dinero Mira, mira, se convierte en cinco por veinticinco Y ahora mira, treinta, cincuenta ¡Le suma veinte! ¡Es un montón de dinero! Vale, aquí paredes de transportador ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! Pues mucho más profesional, ¿eh? Vale, 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 vale Tenemos trescientos setenta suscriptores Vale, para conseguir un sofá necesitamos un montón de suscriptores ¡Pero, eh! Una cama cuarenta y cinco Pues mira, toma ¡Ey! Mira qué camita más rica tengo Pero es una que... Es una cama un tanto pocha No la quiero marrón Vale, eh... ¿Camino? ¿Cómo? ¡Ey! ¡Hola! ¡Muchísimo mejor! Vale, ojo Podemos comprar otro dropper, ¿eh? Con otro dropper hacemos muchísimo dinero Vale, aquí tenemos quinientos y pico Vale, eh... La estantería por doscientos cinco ¡Uuuu! Oye, muchísimo mejor Mucho más profesional Vale, eh... ¿Y luego qué más? Eh... Alfombra mil quinientos... Eh... Escúchame Vamos a ponernos a trabajar Porque necesitamos Muchísimos suscriptores Demasiados suscriptores Vale, un poquito más de edición Un vídeo por aquí Un vídeo por allá Mi objetivo es tener más de cien millones de suscriptores Pero no sé si lo voy a conseguir algún día, la verdad Pero bueno, yo creo que con paciencia lo podríamos conseguir Vale, un poquito por aquí Subimos vídeo Editamos por allá Editamos por aquí Editamos por aquí Subimos por allá Subimos otra vez Vale, vamos a intentar conseguir unos treinta subs por segundo ¿Vale? Vamos a intentar conseguir los treinta subs por segunda A ver si lo conseguimos Vale, el vídeo por aquí Un vídeo por allá Otro vídeo por aquí Editamos por allá Subimos este Vemos este vídeo Vemos este otro Editamos el otro Vale, veintiocho subs ya por segundo, eh Conseguimos un montón Vale, esto por aquí Y... Vale, treinta Lo tenemos Lo tenemos Esto ya genera treinta subs por segundo Son un montón Así que vamos a pillar todo el dinero que hemos generado Que es mil quinientos Es un montón Y podemos comprar otro dropper Mira eso Y podemos otro dropper por seis mil Pero es que eso son un montón Vale, tenemos dos mil trescientos suscriptores ¿Podemos desbloquear el sofá? Oye, qué he hecho Oye, necesitaría paredes, eh Necesito paredes La verdad Se me ve todo desde fuera Vale, y la alfombra también puedo Eh, bueno Bueno, la alfombra Se parecen cartulinas gigantes Vale, vale Me sirve, me sirve No nos vamos a quejar Y los cajones también Ahí está A ver Comprar piso de herramientas ¿Esto qué es? Oh ¿Cómo? ¿Y esto qué es? ¿Comprar el qué? No pone lo que es Son interrogantes Mmm... Pero qué narices Bueno, da igual No me la voy a jugar Hay que ahorrar para el siguiente dropper, chicos A ver Vamos a... Mira, dos mil que tengo por aquí Estupendo Uf, me molaría otra mejora de estas, eh Porque es que mira ¡Bum! Lo convierte ahí en súper... Dinero, la verdad Es muchísimo dinero lo que conseguimos Vale, pues mira Cuatrocientos Vale, tenemos tres mil, eh Dentro de nada Puedo comprar otro dropper A ver ¿Aquí qué hay? ¿Eh? Actualiza el ordenador ¡Sí! Vamos a poder mejorar este ordenador Que literalmente es un ordenador del año Que vamos Uy Mira, mira, mira Aquí Venga, un vídeo por aquí Un vídeo por allá Venga, vamos a conseguir más suscriptores Más suscriptores Necesito muchos suscriptores Muchísimos suscriptores Vale, esto por aquí Venga, un poquito por allá Un poquito por aquí Un poquito por allá La cantidad de suscriptores Que yo estoy consiguiendo Es que no lo sabe Nadie Vale, lo tengo Estupendo Vale, eh Tenemos cinco mil Hacen falta seis mil doscientos Para mejorar el ordenador ¡Ojo! Nueve mil para mejorar la cama Vale, esto es importante ¡Oh! ¡Paredes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Ya tengo paredes Ya van a dejar de verme Los malditos vecinos Que no paran de verme todo Vale, eh Puedo comprar más paredes Pero es que no Quiero comprar, eh Esto Quiero comprar esto Que es lo más importante Vale, vale Ahí está Cinco mil setecientos, eh Dentro de nada Ya puedo comprarlo De hecho, yo creo que puedo ya Venga ¡Ay! Un poquito más Venga, un poquito más ¡Ahí está! Seis mil Vale, pues con esto ¡Ahí está! Vamos Ojo Otro Mira, el mejorador El upgrader Que es otra barrera de estas Para poder mejorar el dinero Catorce mil Madre mía Es súper caro, tío Vale, vale, vale Vamos a ver Tenemos ya siete mil suscriptores ¡Toma! Mira, ya es uno Bueno, a ver Parece un ordenador de Parece un ordenador de Yo que sé De la clase de informática Del colegio Pero bueno Eh, nos vale Nos vale Nos sirve igual Mira, mira, mira Vamos a mejorar por aquí Por allá Mira del ratón No tiene leds ni nada Tampoco el teclado No me gusta Vale Estupendo Vale Ahora ya estamos con 57 subs por segundo Ellas son un montón Me gusta Me gusta A ver Tenemos de dinero ¿Cuánto hay aquí acumulado? Vamos a ver Rápido, rápido, rápido 5700 Vale En cuanto pueda Compro este Este es muy importante Muy importante Porque con ese ya Podríamos hacer cositas Vale Mejoramos cama ¡Toma! Que tenemos Bueno, es que tenemos 10.000 suscriptores ¡Hemos llegado a 10.000 suscriptores! Vale A ver, ¿qué más? Por aquí no veo No veo nada más ¿Podemos comprar esto? Que no sé lo que es A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¡Oh! ¡Que tengo! ¡Un pico de YouTube! ¿Y con esto qué puedo hacer? ¿Puedo matar a alguien? ¿Le puedo pegar a alguien con esto? Le pego ahí ¡Pum! ¡Toma! 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 Para hacer un vídeo, ¿eh? No, nada Nada raro Oye, qué chulo Vale Y puedo 25.000 Sí, hombre Yo no compro nada por 25.000 Vamos Ni gratis Vale Tengo 9.000 de dinero ya, ¿eh? Mira 9.000 Nos queda poco para llegar a este Vale, vale, vale A ver La estantería la podemos mejorar dentro de nada 13.000 Vale, vamos a Un poquito más Rápido Venga Tenemos que tener muchos suscriptores todavía, ¿eh? Muchísimos Venga 63 por segundo 65 Me gusta Cada vez más Oye Ya gano más suscriptores que la vida real, ¿eh? Esto es increíble Venga, venga Un poquito más por aquí Un poquito más por allá Un poquito más por aquí Vale Y ya tenemos más de 100 suscriptores al segundo Ya ganamos un montón de suscriptores Vale, a ver Podemos Mejorar La estantería Ahí está Muchísimo mejor Antes se me caían todas las cosas por el suelo Aquí tenemos 7.000 de dinero Y ya podemos gastarlo en el mejorador Ahí está Mejorador de nivel 2 Ojo Puedo comprar otro mejorador más Guau Pues lo voy a comprar también, ¿eh? Mira 30 200 y pico Bueno, bueno, bueno 450 Genera ese Eh Literalmente Tenemos que comprar otro mejorador, ¿eh? Otro mejorador dentro de ya Porque en cuanto aquí Consigamos 18.000 Lo compro 100% Vale, a ver Tenemos ya 21.000 suscriptores Así que podemos mejorar el sofá A ver Eh Muchísima mejor Y Uf La tele todavía no puedo Son 26.000 subs Ay Eh Pues entonces podemos comprar paredes, ¿no? A ver Toma Mira, ya esto ya parece más una casa La verdad que es que Estaba yo preocupado Vale Eh Vamos a ver De dinero, ¿cómo vamos? A ver 8.400 Vale, vale, vale Ya cada vez ganamos más y más dinero Solo hace falta un poquito más de 20.000 A ver Actualizar alfombra ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy a puntito de poder Procurar la tele Pero la alfombra Que Hombre, una alfombra mejor La verdad que Es fácil, yo creo Cualquier alfombra Creo que es mejor que esa Vale, 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 vale Comprar dropper premium ¿Cómo? Pero este vale Robux, ¿no? Venga, lo voy a comprar ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Tenemos el dropper Mira, mira, mira Atentos, ¿eh? ¡Holo, ese da mil! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Madre mía! Ya está Lo tenemos Mira, 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 mira ¡Tarán! ¡Me lo llevo! Vamos a upgradear Uno más Oye ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Que me quedan un poco todavía ¡Claro! Vale, compramos este Y ahora sí que sí ¡Upgrader! Bueno, bueno, bueno Mira, 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 mira Bueno, madre mía Ya estamos a top Bueno, bueno, bueno Ganamos ya un dineral Un dineral ¡Mira esto! ¡7 mil aquí de dinero! Y acabo de ver Cómo se ha aparecido Esa en... ¡Oh! ¡Mira ese tío! Que tiene un montón De cosas dentro ¡Holo! Tiene hasta esto Que es el croma Ese verde Yo quiero todo eso Quiero ser un youtuber De éxito rápido A ver Tenemos 30 mil Suscriptores Así que Desbloqueamos la tele Madre mía Vaya tele Si tiene hasta la Play 1 ahí Mira eso Qué cosa más rara Vale, vale Nos sirve Pues... ¿Qué podemos mejorar ahora? Es que claro Ahora dinero ganamos Por un tubo Literalmente Mira esto 19 mil aquí Pues voy a comprar A ver Por 25 mil Algo aleatorio ¿Qué es esto? ¿Es un palo de golf? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un palo selfie! Con una GoPro Hola chicos Nos estamos grabando Voy a hacer un setup De mi casa Mirad Esta es mi casa Aquí es donde hago dinero Aquí es donde grabo Mis vídeos ¡Qué chulo! Vale 37 mil suscriptores Y ya puedo mejorar La alfombra Que vamos Es que la alfombra Me está dando toque Venga por favor Un poquito más ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa tío? ¿Te gusta mi casa? Pues Toma Fuera de mi casa Fuera 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 de mi casa ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! 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 ¡Déjame! 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 ¡Fuera! ¡Jumbre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Tú fuera de mí! ¡Chicos! ¡Estoy grabando un vídeo! ¡Me está persiguiendo un loco en mi casa! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Te ha pesado! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Por listo! ¡Te vas a enterar! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Pero qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Que te pides! ¡Que te pides de mi casa! ¡Que te pides de mi casa! ¡Maldito pesado! Espérate, le voy a matar al final. Espérate, espérate. Deja, 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 deja. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Le queda nada de vida, eh! ¡Le queda nada de vida! ¡Y toma, venga! ¡Fuera ya, hombre! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado de mi casa, eh! Todo el rato aquí molestándome. Míralo, sí. He generado aquí 70.000 de dinero. Espérate que... Uf, ¿por qué no puedo? Espérate, espérate, espérate. Vale, vamos a comprar todo. Puerta láser. ¡Ale, venga! Ahora quiere entrar. ¡Listo! ¡Madre, venga! ¿Quieres venir? ¡Venga, entra! Entra por la puerta láser. A ver si tienes lo que hay que tener. Pues no, no lo tienes. Mira, compramos más... ¡Oh! ¡Mira! Tenemos aquí una sala. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale. Esto ya se parece más a una casa de verdad. Vale. 46.000 suscriptores, eh. ¡46.000 suscriptores! Vale, vamos a pillar esto de dinero. ¡Uy! Aquí, recolector automático. Oye, pues a lo mejor... Me interesa, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ha entrado! ¡Está mi casa otra vez! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que ha entrado a mi casa! Voy a comprar unas plantas. Vale, ahí está. Y unos segundos para la entrada. Ahí está. Venga. Vale, ahora que... Ahora que listo... Uy, que he comprado algo sin querer. He comprado luces. ¡Oye, por favor! ¿Pueden echar de mi casa a este tío? Espérate, voy a baitearle. ¡Mira, sal, 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 tonto, sal! No, no quiere salir. No quiere salir. ¡Me voy! Oye, ¿puedes salir de mi casa, tío? ¿Puedes salir de mi maldita casa? ¡Pesado! Como me cierre la puerta... No... No cuela, eh. Venga, me voy a ir. Me voy. No puedes ir de mi casa, tío. ¡Qué pesado! No se va, pues se va a enterar. Si no se va, se va a enterar. Venga, venga. ¡Fuera de mi casa! 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 ¡Maldito pesado! Aquí no tienes escapatoria. ¡Ale, por listo! Ya no puedes entrar. ¡Madre mía, qué pesado! Vale, rápido, cierra, cierra. Vale, es que creo que antes ha entrado porque ha volado y ha entrado por arriba el pesado de las narices. Mira. Vale, compro más plantas. ¡Oh, tengo un montón de plantitas! Vale, vale, aquí tengo un montón de dinero. Madre mía, paseándome por mi casa he comprado un montón de cosas sin querer, tío. Vale, ¿aquí qué hay? Eh, suelo de madera. Uy, sí, muchísimo mejor. ¡Eh! ¿Y esto? Actualiza ordenador, 75.000 suscriptores. Mmm, chicos, vamos a comprar un multiplicador de subs porque por uno es muy poco. Voy a comprar este. Vale, a ver, ya tengo más de 75.000 suscriptores. ¡Y mejoramos el setup! ¡Ahora sí que es un setup gamer 100%! ¡Mira esto qué chulo! Mira, si tengo hasta una GeForce GTX y todo. ¡Madre mía, qué bueno! ¡Cómo me gusta! Vamos a trabajar un poquito. Hacemos aquí unos vídeos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo canal, a mi nuevo vídeo. Soy TrolleroTutos. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. Grabamos por aquí, subimos por allá. ¡Y subimos! ¡Eso es! ¡Oye, qué bueno! Vale, a ver, podemos mejorar, yo creo que el botón... ¡Sí, claro! ¡Que tenemos más de 100.000 suscriptores! ¡Hemos llegado al botón de plata! ¡Vamos! A ver, vamos a comprar un ascensor. Míralo, ahí está. Y aquí arriba podemos comprar cosas. Sí, 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 mira. Comprar transportador. ¿Qué podemos hacer? ¡No! ¡Podemos hacer otra zona de trabajo! ¡Oh, chaval, esto! Mira, 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 mira. Bueno, 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 bueno. Vamos a comprar paredes. Vale, hacemos esto. Más paredes por aquí. Más paredes por allá. Y diría que incluso ventanas. Ahí está. Bueno, hemos gastado todo el dinero que tengo. Pero bueno, ahora generamos un montón de dinero, ¿eh? Ahora generamos, bueno, bueno, un dineral. ¡Atentos! ¡Ojo, que mejoramos estantería! ¡Eso es! Y también... ¡Ojo! ¡Desbloquear espuma acústica! ¡Eh! Con eso podremos hacer que no haya tanto eco en la habitación. ¡Wow! Eso es perfecto. Me tiré días editando vídeos para conseguir un montón de suscriptores. Y es que quiero tener la mayor cantidad de suscriptores. Quiero ser el número uno. Quiero tener más suscriptores que nadie en todo Roblox. Ya podemos desbloquear la espuma acústica. ¡Míralo! Así nos rebota cuando estoy grabando y suena todo el rato ahí mi voz por todos lados. A ver qué más podemos hacer. Podemos... Por aquí nada. Podemos comprar esto por 750.000, pero eso es muchísimo dinero. A ver... Tengo aquí 160.000 acumulado. ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Vamos a mejorar arriba para tener... Uy, mira, me voy a la planta 2. Eso es, el ascensor. Vamos a, mira, comprar dropper. ¡Uy! Otro dropper por aquí. Y... Venga. Y uno de estos más. Y... Comprar paredes de transportador. Eso es. Para que valga más dinero. Y de hecho, ¿puedo comprarme otro dropper premium? ¡Sí puedo! ¡Ahí está! ¡Otro dropper! Dropper premium. Eso es. Así. Como a mí me gusta. Con... Con un montón de dinero. Podremos llegar a cualquier sitio. Vale, vale, vale. Vamos a pillar. Mira, tenemos aquí 38.000 de dinero. Que me lo quedo todo para mí. A ver. Tenemos 240.000 subs, ¿eh? ¡Qué ganas de llegar al millón! Mejoramos la tele. Eh, muchísimo mejor. Esta tele es la leche. Otro dropper por aquí. Ahora esto suelta un montón de dinero. Así ganamos un montón más. Y de hecho, debería comprar el upgrader este también. Así que va a ser mi siguiente compra. Madre mía, yo seguía editando y haciendo vídeos y subiéndolos y cada vez tenía más y más suscriptores. Ya estaba llegando a los 330.000 subs. ¡Eh! Cuando llega medio millón de subs puedo mejorar el ordenador. De acuerdo. Pero mira, puedo mejorar la alfombra. ¡Eh! Súper chula. Y el sofá también. ¡Eh! Me encanta. ¡Qué sofá más chulo! Vamos a comprar el upgrader. Ahí está. Para ganar muchísimo más dinerito. Incluso puedo comprar una habitación. Mira. Ahí está. Así esto lo dejamos un poquito mejor. Compramos paredes mejor. ¡Uy! He comprado algo sin darme cuenta. Vale. Y aquí... ¡Uh! Podemos comprar. Comprar más paredes. Eso es. ¡Uy! ¡Eh! ¡Qué he comprado! ¡Joder, macho! Es que compro cosas sin querer. De verdad. Lo siento. Vale. A ver. Aquí arriba. Eh, mira. Podemos comprar plantas para que quede todo más chulo. Estupendo. Vale. Aquí arriba ya generamos un montón de dinero. Y estamos a punto del medio millón. ¡Sí! Mejoramos. ¡Oh! ¡Qué chulada, chaval! ¡Qué guapada de ordenador! ¡Es el mejor ordenador del mundo! ¡Hola! ¿Y aquí? Podemos mejorar la cama cuando lleguemos a 600.000. Mmm. Vale. Pero bueno. Hay que... Aún falta un montón. Oye. Ese ordenador se parece a mi ordenador de la vida real. De hecho, diría que es el mismo. ¡Qué pedazo de pantalla! ¡Ojo! Mejoramos la cama. ¡Súper guay! ¡Toma! También puedo hacer una cocina. Mira, mira, mira. Madre mía. Esta va a ser mi cocina. Súper genial. ¿Y aquí un baño? A ver. ¡Eh! ¡Mira! ¡Oh! Mira. Una ducha. ¡Eh! Súper bien. Un aseo. ¡Eh! Míralo. Para hacer caca. Espero que no venga Hardy. Que eso me lo llena de caca siempre. Y el lavabo. ¡Qué bueno! Uy. Pero me he gastado casi todo el dinero en hacerme un baño, tío. ¡Ay! Tengo que conseguir más subs. ¡Eh! Habíamos llegado al millón de subs y no lo había dicho. ¡No me he dado cuenta! ¡Vamos! ¡Tenemos un millón de subs! Bueno. De hecho, tenemos casi un millón y medio. Y mirad la cámara que me he comprado. Con esto puedo grabarme vlogs. Y ganar un montón de suscriptores. ¡Atentos! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Mirad la cantidad de suscriptores que se suscriben solo por ver este vídeo. ¡Suscríbete tú también! ¡Bien! Me tiraba los días editando. ¡No paraba de editar! ¡Para conseguir aún más y más millones de suscriptores! Vale. Y ahora tenemos incluso una parte de oficinas. Vamos a comprar el logo de YouTube. ¡Mira! Tenemos un logo de YouTube. ¿Y esto? Esto no lo sé. Pero tenemos trabajadores que ganan suscriptores por nosotros. Mira. Tres mil. Seis mil. Y aquí puedo contratar un trabajador más por un millón y medio. Bueno. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Comprar YouTube? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh, no! ¡Es un traje de YouTuber! ¡Wow, qué chulo! Uy, va. Acabo de comprar el botón de plata sin querer. ¡Tenemos nueve millones de suscriptores! ¡Estamos a puntito de llegar a los diez! Madre mía, madre mía. Con todo esto tenemos oficina. Tenemos una casa. Luego tenemos un turbo setup. ¡Mira este setup! Ya está súper genial. Encima también tenemos una neverita. Madre mía. A puntito de los diez millones. Venga, 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 venga. Tenemos que llegar. Tenemos que hacer muchísimos más suscriptores. ¡Rápido, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Estamos a puntito de llegar a los diez millones! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Y aquí está nuestro botón de diamante! Bueno, bueno, somos... Bueno, voy a sentar aquí todo disfrutando. ¡Qué bien! Tenemos ya un montón de subs. Pero necesito llegar a los cien millones. Y no paré de grabar vídeos. Y editar y grabar y subir. Y no parar de editar y grabar y subir vídeos. Hasta que conseguí llegar a una cifra de suscriptores totalmente millonaria. Vale, compramos el botón de diamante rojo de decoración. Y ya solo nos queda llegar a los cien millones. Ya tenemos ochenta y cuatro millones de suscriptores. Así que vámonos al despacho. Porque sí, me he comprado un despacho para ver en tiempo real cómo suben los suscriptores. ¡Mirad aquí! ¡Venga, rápido! ¡Último millón! ¡Estamos a puntito! ¡Estamos a puntito de los cien millones! ¡Trolero llega a los cien millones de subs! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Hemos llegado a los cien millones de subs! Y ahora tenemos que desbloquear el botón de rojo de diamante. ¡Lo tenemos! ¡Somos el youtuber número uno de todo Roblox! Pero el trabajo no termina. Tengo que hacer muchísimos más vídeos. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Mirad aquí! ¡No reconozco! ¡No reconozco! ¡No reconozco! ¡Nos reconozco!